¡Capturamos, Bravo! ¡Los hostiles se están tomando eco! ¡Los hostiles tienen Delta! ¡Ayuda a tu equipo a ver! ¡Ataque de racimo enemigo en el camino! ¡Cúbrete! ¡Tanque aliado en descenso! ¡UAV de respuesta enemigo en el camino! ¡UAV aliado arriba! ¡Iniciando barrido! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Afruturamos el brazo! ¡Los hostiles se están tomando eco! ¡UAV de respuesta aliado activado! ¡Estamos tomando Charlie! ¡U.A.B. ¡Enemigo arriba! ¡Tenemos Charlie! ¡Vamos tomando Delta! ¡Ahora! ¡Ayuda a tu equipo en alfa! ¡A plot! ¡Ya por Cristo! ¡UAV aliado arriba! ¡Iniciando barrido de atrás! Estoy recargando. Misil de crucero enemigo en cadena. Stryker 3-1 por llegar. Listo para atacar. Atención, tenemos un artillado listo. Tengo un helicóptero en posición y necesita un artillero. Ayuda a tu equipo en C. Aseguramos Delta. Guardia a tu equipo en C. Iniciando barridos del radar. Misil de crucero aliado lanzado. Aquí Stryker sin parar. Conseguimos vuelta. Hace mucho calor aquí arriba, equipo de restrejo. Están haciendo pedazos, no podemos quedarnos. Aquí Stryker, regresamos a la base. Buena cacería. Se necesitan en C. Cuatro de aquí atrás. Tienen el control. Vito al enemigo en la zona. Se necesitan en C. Solicito apoyo aéreo inmediato. A uno, dos, tres. No podemos quedarnos. No podemos quedarnos. ¡Fuera! 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 ¡Este es bravo! ¡Apulidame en el cuencamiento! ¡Púbrete! ¡Fuera! 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 Se caen el toC ambiente ¡Fuera! ¡Apulidame en el avión! ¡Fuera! 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 No muerto es jozbate ¡Aquí Outlando! volvemos a la base para protegernos eigenlijk ¡Mierda! ¡Me vemos así! ¡Tudo son fuertes! ¡Guardemos el arma! ¡Los hostiles! ¡Otro más rico! ¡Objetivo aquí! ¡No! ¡Toma el control de los homicidios! ¡Listo en posición! ¡Listo para desplegarse! ¡Los hostiles están tomando hígado! ¡Hotiles un cero, aliado, lanzado! ¡Movimiento de la capitana de la pierna! ¡Estamos tomando animal! ¡Los hostiles! ¡Los hostiles! ¡Llegando a la zona! ¡Transfiriendo control! ¡Así se hace! ¡Abre fuego! ¡El truco quedó aplicando aliado listo para ofrecer apoyo! ¡Aprende el racimo aliado en camino! ¡Movimiento! ¡Varios objetivos! ¡Muy avanzado! ¡Objetivo al descubierto! ¡Movimiento! ¡Paraults橋! ¡Movimiento adhiado arriba! ¡Muy avanzado! ¡Movimiento adhiado enbels! ¡Mengalas lanzadas! ¡Mengalas lanzadas! ¡Mengalas lanzadas! ¡Mengalas lanzadas! ¡Meeejaras lanzadas! Vía libre. España 3-1 por llegar. Listo para atacar. Los hostiles están tomando Delta. UAVN nos está aliado a tu lado. Los hostiles están tomando Echo. Nos seguimos, Bravo. Los hostiles están tomando Delta. UAV aliado a viva. Se han abarido los radars. se están cayendo. Tenimos el control. Se está cayendo. Necesito refuerzos en Echo. La estufadora está listo para ofrecer apoyo. ¡Gracias! ¡Nosotros todos tienen eco! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando partido del radar! ¡Ataquen el racimo aliado en camino! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando partido del radar! ¡Ataquen el racimo! ¡Ataquen el racimo! ¡Ataquen el racimo! ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando partido del radar! ¡Vito al enemigo en la zona! ¡Estoy recargando! ¡Vito al aliado en descenso! ¡Vito al aliado en descenso! ¡Aquen! 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 ¡Vito al aliado en descenso! ¡Aquen! ¡Aquen! ¡Aquen!